Reencuentro Más aún, es el momento para renacer Reencuentro ¿Qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes, queridos televidentes, radioescuchas, cibernautas Le habla Ricardo, su servidor y amigo Muy contento con estar aquí, muy contento con tener un espacio tan vasto como este Para compartir con ustedes algo tan importante como el programa de los 12 pasos El PAFA, el programa de apoyo para familiares de adictos Se ve bendecido con este espacio en Montemaría Y bueno, pues ahora ¿qué creen? Me dejaron solo Me dejaron solo el espacio, así que voy a tratar de llenarlo lo mejor que pueda Estamos tratando de ver los 12 pasos desde la perspectiva de manera genérica Alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, naranón, alanón, narcóticos anónimos, etc. Y hemos venido analizando los primeros tres pasos en programas anteriores Y la semana pasada iniciaron Miguel e Ilúa, quien mandó un afectuoso saludo, un cariñoso deseo de bienestar Pues no pudieron venir el día de hoy, así que vamos a darle, vamos a tratar de entender que es el cuarto paso Mismo que señala que sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos Es decir, el programa de recuperación de los 12 pasos es un programa en que cambia toda tu manera de ser y de actuar De hecho, se señala con frecuencia que es un programa de cambio de juicios y actitudes Es decir, va a cambiar tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de hacer las cosas Tanto para los adictos como para los familiares de adictos es importante ese cambio A efecto de que podamos tener una vida agradable, útil y feliz Me preguntaba hace tiempo una persona que quiero mucho, que era lo que Dios quería para mí Y le dije, quiere que sea libre, quiere que sea útil y quiere que sea feliz Y los 12 pasos tienen todos estos mecanismos y todas estas herramientas para lograr llegar a conseguir esos objetivos Libre de adicciones, libre de preocupaciones, libre de resentimientos, libre de dolores, libre de muchas y tantas cosas En los primeros tres pasos que ya más o menos analizábamos Se va dando una base sólida para la recuperación tanto del adicto como del familiar Pero de nada serviría ese cimiento si arriba del cimiento no pones una estructura que pudiera ser una morada agradable Entonces pues el cuarto paso viene siendo un trabajo ya no nada más de introspección Es decir, ya no nada más de ver hacia adentro, sino de introspección De meternos en ese interior y hacer un análisis de todo lo que hay ahí ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar culpas, vamos a encontrar miedos, vamos a encontrar resentimientos, vamos a encontrar angustias Podemos encontrar todo lo que haya sucedido en nuestra vida, lo vamos a encontrar ahí Y este cuarto paso, aunque dice sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos Realmente en el desglose del cuarto paso nos queda claro No se trata de hacer el cuarto paso hasta que ya no tengamos miedo Porque el miedo es una emoción y forma parte de nuestro bagaje emocional que Dios nos ha dado Para poder llegar a ser lo que Él quiere y pretende que seamos Lo que como se debe de entender es que a pesar del miedo nos agarremos un cuaderno Agarremos un lápiz y empezamos a escribir Perdón Y empezamos a escribir la historia de nuestra vida Desde cómo nacimos, dónde nacimos, quién fue nuestra familia, cuál fue nuestro entorno familiar Cuáles fueron las circunstancias en las que nos tocó vivir Qué clase de experiencias infantiles tuvimos con nuestros padres, con nuestros abuelos Qué fueron las primeras cosas que vimos De hecho, el ser humano va a ver muy determinado, muy definido lo que va a ser el resto de su vida En función a lo que pasa en los primeros seis, siete años de su vida Por lo tanto, si una persona en ese periodo infantil sufrió de violencia, sufrió de abandono Sufrió de carencias económicas, alimentarias, pues se va a ver reflejado en la vida Aunque llegues a los 50, a los 60, a los 70 años Tu pasado, si no lo limpias, se seguirá reflejando en tu presente y en tu futuro Por lo tanto, hay que sentarse Por ahí un filósofo, un gran filósofo dijo Que todo ser humano va a tener que hacer un viaje a su interior Va a tener que hacer un viaje que le permita ver toda su vida Y esto sucede así con todos los seres humanos Lamentablemente, la mayor parte de ellos hacen su inventario Ya cuando están en el hecho de muerte Que si bien es cierto, les permite poner su alma en paz con el Creador, con sus familiares Pues ya no pudieron vivir ni disfrutar el haberlo hecho con antelación De suerte tal que tanto la Iglesia como el programa de los 12 pasos Intenta mediante este examen de conciencia, este inventario moral Que sepas quién eres Cuestión que es sumamente importante para que puedas decidir a dónde quieres ir Qué quieres llegar a hacer, qué quieres llegar a lograr Pero si tú no te conoces, si no sabes quién eres Resulta sumamente difícil ¿Cómo hacer tu inventario? Bueno, no hay un modelo exclusivo, no hay un modelo único La única manera que puedes tener la certeza es de que te vas a sentar y vas a empezar a escribir Sin borrones, sin tachaduras, deja que fluya la pluma o el lápiz No escribas con lápiz porque el lápiz te permite borrarle Mejor escribe con pluma y escribe todo lo que te acuerdes, todo, todo Cuando te des cuenta que están saliendo los dolores Eso es que te molestan Con el trabajo de los 12 pasos vas a darte cuenta que muchos de esos dolores Innecesariamente los hemos venido cargando Porque lo que cargamos no es el dolor, es el sufrimiento Y el dolor existe, es parte de la vida Siempre va a haber dolor Es más, para nacer, para respirar fuera del útero de la madre al niño Se le da una nalgada y el dolor lo hace que llore Y el llanto lo hace que empiece a respirar Es decir, siempre va a haber dolor El niño en su crecimiento queriendo caminar se va a caer, se va a raspar una rodilla El dolor existe Pero esas caídas le permiten empezar a dar los pasos Después le permiten caminar, eventualmente le permiten correr Y hacer todo lo que se necesita mediante el traslado de un ser humano de un lado a otro Puede ir a la escuela, puede ir a trabajar, puede ir a hacer y a cumplir con los objetivos que tiene en la vida Vamos a encontrar resentimientos El dolor existe, pero el resentimiento es opcional El sufrimiento es opcional Lo que me causó dolor hace 20 años en este momento no tiene por qué generarme nada de resentimiento Salvo que yo lo permita Y mucha gente carga con resentimientos porque no sabe cómo despojarse de él Y es precisamente el cuarto paso donde vas a empezar a hacer la lista de toda esa basura emocional que hay que sacar El programa te va a llevar, te va a ir induciendo para que vayas cumpliendo y limpiando tu interior Este es un ejercicio, dice el programa, no es un trabajo fácil O sea, no cualquiera le entra, pues no cualquiera se da la tarea de hacer un esfuerzo grande para saber y tener una fotografía La única manera en que yo me puedo conocer no es viéndome en el espejo En el espejo lo único que alcanzo a ver es la imagen que yo tengo La imagen que los demás ven de mí El inventario, el escribir mi vida es lo que me va a permitir tener una radiografía clarita de quién soy Y lo que voy a encontrar ahí es que soy una persona desfasada Tengo 60 años, 61 de hecho, me siento como de 40 y actúo como de 14 Es decir, no estoy debidamente integrado Por eso el problema de las adicciones y de la codependencia Entre otras cosas, no es más que la enfermedad del poder, de la adicción Que destruye, que saca de balance, que saca de contexto tus diferentes áreas Un ser humano opera en el área física, emocional y espiritual Pero no están debidamente coordinadas Y no generan los beneficios de la sinergia Es decir, de la energía que vienen bonados estos tres elementos Te pueden llevar a convertirte en un ser humano espectacular Y de eso se trata Hacer mi cuarto paso, hacer mi inventario Y encontrar donde se me trastocaron los instintos naturales Donde realicé las primeras cosas inadecuadas Que después me generaron culpa y vergüenza Y saben, prepárense con su cuarto paso Van a encontrar mucha culpa y mucha vergüenza La pequeña diferencia que yo le veo a la culpa y a la vergüenza Es quien se dio cuenta En ambas actividades Yo me siento mal La culpa y la vergüenza generan un sentimiento inapropiado Incómodo, yo me siento mal La culpa cuando yo hice algo mal Y soy el único que se dio cuenta Y la vergüenza cuando hago algo mal Y sé que alguien sabe Y se dio cuenta Y que además puede platicarlo Entonces cada vez que veo a esa persona a los ojos Cuando hice algo mal Y me vieron, me torcieron Pues ahí yo tengo que bajar la mirada Cada vez que veo a esa persona Tengo que bajar la mirada O voltear a otro lado En cambio, cuando haces tu cuarto paso Y posteriormente tu quinto paso Que es confesar ante Dios Ante ti mismo y ante otro ser humano La naturaleza exacta de tus faltas Vuelves a recuperar esa posibilidad Máxime, si hiciste tu tercer paso Lo mejor que se pudo Y sabes del perdón de Dios Y aceptas el perdón del poder superior Y aceptas que a partir de aquí Tu vida puede ser diferente Porque todo lo que venías cargando Ya no lo estás cargando Es fabuloso poder hacerlo Es fabuloso poder amanecer día con día Sabiendo lo que dice el lema De esta radioestación Sabiendo que Dios es amor Y que te ama Entonces no le No posterguen este paso No posterguen este ejercicio Tanto el programa Como la religión Les dice un examen de conciencia Y ven la confesión Que es el quinto paso Para nosotros en el programa La confesión se ha elevado A la categoría incluso de sacramento Porque se sabe de la importancia Del trabajo este de limpieza interior Que estamos haciendo Al paso del tiempo Te vas a percatar pues De que La presencia de Dios en tu interior Solamente es posible Cuando has limpiado tu interior Entonces prepárate Porque vamos a limpiar tu interior Con ese cuarto paso Al que le tuve miedo Si le tuve miedo Tomé algún tiempo de hacerlo Pero a la fecha llevo Varios ejercicios De cuarto paso Porque los doce pasos No te dan de alta Si bien es cierto Los doce pasos Son el proceso curativo O el método curativo Para una enfermedad Llamada adicción O codependencia Lo cierto es Que no hay ningún adicto Ningún codependiente Al que le den un certificado De alta Que le digan Vaya ese señor Ya usted está bien Y lo que sucede Es de que Haces los pasos Los vas llevando Los vas estudiando Los vas entendiendo Los vas practicando Del uno al doce Y cuando llegas al doce Vuelves a empezar Y otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Y vuelves a empezar Y varias veces Tengo la fortuna Del cuarto paso Haberlo hecho Ya en cuatro ocasiones Y cada vez Es una sensación De alivio De liberación Más grande Más amplia Más efectiva En ese cuarto paso Encontraremos Entre otras cosas Una emoción desagradable Que ha perturbado Nuestra vida Y que nos va a seguir perturbando Si no la entendemos Que se llama miedo Miedo Ese cucuy Desde la infancia Ese Ese Boogie Man Dicen los americanos Ese Robachicos O como No sé Como te hayas puesto En contacto Con el miedo Pero Lo más grave Es de que Me ha tocado Preguntar En grupos De gente Académicamente preparada Que es el miedo Y mucha gente No tiene una definición Del miedo Te dicen Que se siente Con el miedo Como actúas Cuando tienes miedo Cuáles son las consecuencias Pero Pero no tenemos Una definición Clara y precisa De lo que es miedo Y Y saben Debe de ser muy importante Porque incluso la Biblia En 366 veces Te dice No tengan miedo La mayor parte De las veces En boca De Jesús Por lo tanto Es importante Entender Que es el miedo Y tener una definición Correcta A mi me gusta Una definición Que encontré Por ahí En la literatura Del programa De los 12 pasos Que dice Que el miedo Es la desagradable emoción Porque si es una emoción Que te hace sentir mal Es una desagradable emoción Por la desproporción Entre el problema Que vas a enfrentar Y los recursos Con los que cuentas Esa desproporción Te hace sentir mal Consecuentemente La solución Está en equilibrar Los recursos A efecto De que El problema Que estás enfrentando Deje de ser problema Y que además Cambies el enfoque El día de hoy Yo no tengo problemas El día de hoy Yo tengo retos Tengo Metas Tengo Obstáculos Pero De esa manera Mi estado emocional Cambia Y busco la manera Y si el miedo Se resuelve Equilibrando los recursos Pues tengo que saber A dónde acudir Para lograr conseguir Esos recursos Que me van a hacer Enfrentar los problemas Sin que tenga miedo Los 12 pasos Tienen para ti Para mí Para todos nosotros Una serie de recursos De índole material Emocional Y espiritual Por lo tanto Vas a enfrentar La vida Con un cambio De manera De pensar Y de sentir Y vas a poder Hacerlo De muchísimo Mejor Manera Ya sabiendo Lo que es el miedo Tenemos que buscar Lo que dice la literatura Como el antídoto Del miedo Y por ahí Me gustó una frase Que dice El antídoto Del miedo Es la fe La esperanza Y la prudencia Una persona adicta Hace muchas Muchas cosas Fuera de control Sin calcular Los riesgos Sin ponerse A pensar En las consecuencias Y lo mismo Pasa con los familiares Los codependientes Quienes tratando De salvar A su familiar Son capaces De ir a buscarlo A las 2, 3 de la mañana A lugares Totalmente inadecuados Porque su enfermedad Y control Quisieran hacerlo Traer a un lugar seguro Los padres saben Que el hijo Está en un lugar inseguro Y se ponen en riesgo Y entonces Ya no nada más Está en riesgo El adicto Sino que está en riesgo El adicto Y está en riesgo El padre O la madre O a veces Hasta otra La demás familia Es importante Pues que Enfrentemos El miedo Conociendo lo que es Y sabiendo A dónde recurrir De estos recursos Materiales Y emocionales Que trae el programa También trae Recursos espirituales Yo no sé por qué Todavía no lo entiendo Pero los recursos Espirituales Son los que Son los que Son los que Te dan Mejores resultados Y te aportan Mayores posibilidades De enfrentar Los problemas De la vida Pero ¿Qué problemas? ¿Qué problemas? El adicto El adicto Tiene un grave problema Para enfrentar Incluso la vida La vida Es un problema Para el adicto Entonces Tenemos que aprender A resolver Los problemas Del diario Vivir Algunos Algunos adictos Empezaron a consumir Porque Tuvieron muchas Carencias Pero por el otro lado Hay gente Que empezó a consumir Porque tuvo Todo en demasía Hay gente Que empezó A utilizar Sustancias Porque se sentía Sentía que nadie Lo amaba Y por otro lado Había gente Que se sentía Atosigado Y abrumado Por tanto amor Que le prodigaban Entonces No es lo que Suceda En el mundo exterior Sino es Cómo lo perciba El adicto O el familiar Lo que lo va a llevar A tener ese problema Con la adicción O con la codependencia Es cómo lo vea Y lo que sucede Es que los adictos Tenemos Una visión Distorsionada Lo mismo pasa Con los codependientes Parece que vemos Las cosas Con binoculares Cuando te pones Unos binoculares En los ojos Lo que está lejos Lo ves cerquita Pero hay ocasiones En que nosotros mismos Cambiamos los binoculares Y las cosas Que están cerquita Las vemos lejos Lejos No tenemos Una visión clara Objetiva De lo que está pasando De nuestro alrededor Consecuentemente Tenemos que encontrar Ese valor Esa capacidad De hacer Para eso Pues ya teniendo Y practicando Los principios De los primeros tres pasos Ya viene por ahí La esperanza La fe Y consecuentemente Puedo enfrentar Mi proceso de vida Sabiendo que soy De donde vengo Y a donde voy Sin estar sufriendo Platicaba hace Dos, tres días Con una jovencita De treinta y seis años Y me dice Es que estoy muy vieja Le digo Y pues te cambio los años Yo tengo sesenta y uno Si quieres te los cambio Y me dice No, es que Se acerca el momento De la muerte Y dije Mira nada más Este No me debo de preocupar Sino de este diario vivir Esta El día de hoy Se denomina presente Porque es un regalo Que Dios nos está dando Y si yo me Pongo mis ojos En el pasado Me voy a traer Puros resentimientos Y si pongo Mis ojos en el futuro Me voy a traer Puros miedos Y además Dejo de ver Con Intensidad Con cariño Mi regalo Mi presente El día de hoy Este Puedo ver Todo muy clarito El cuarto paso Es ese inventario De toda mi vida Que sería una Ida al pasado Tiene Tiene una Tiene una Finalidad Terapéutica Tiene una finalidad De que yo me reconozca No de que siempre Esté pensando En el pasado Sino que Es un ejercicio Terapéutico Para lograr Tener un mejor Presente Al final de cuentas Yo soy el resultado De mis decisiones En el pasado Y mañana O pasado O tres días después Voy a ser el resultado De lo que yo decidí hacer En estos tres o cuatro días Por lo que Hacer un acto De introspección De limpieza personal De análisis De mis capacidades Y de mis funciones Me va a permitir En ese inventario Hacer una relación De cómo anduve Con mis relaciones sociales Cómo me llevé Con mi papá Qué tanto lo atendí Qué tanto lo respeté Qué tanto me involucré Con él Qué clase de cariño Todo eso Va a salir ahí Y lo mismo pasa Con mi mamá Yo les digo Cuando comparto Con las compañeras De Naranón Los familiares Pues especialmente Señoras Aunque es un grupo De familiares Lo cierto es que Las mamás Que son más emotivas Más inteligentes Emocionalmente Son las que rápido Buscan ayuda Los hombres Batallan un poquito Los hombres Hay menos hombres Aunque son los mismos padres Hay menos hombres Buscando ayuda Terapéutica Mediante el programa De los doce pasos Y yo les digo Que por mucho tiempo La mujer Que más odié Fue mi madre Pero el cambio De pensamiento Y cambio De juicios Y actitudes Me hacen decir El día de hoy Y lo repito Con frecuencia La persona Que más amo Es mi madre Para quien pido Bendiciones Porque está malita Tuvo una operación Y bueno Es parte de la vida Si yo tengo 61 años Ya sabrán Que ella es un poquito mayor Tiene 84 años No obstante Ella es una Señora fuerte Es una guerrera Siempre fue una guerrera Y mi adicción Me hizo endeble Pero el proceso De los doce pasos Y la presencia De mi poder superior En el corazón Me están haciendo guerrero Como lo es ella Entonces Encuentro En que en mis relaciones Va a haber otra serie De problemas Tuve problemas Con mi padre Tuve problemas Con mi madre Tuve problemas Con mis hijos Tuve problemas Con mis compañeros De trabajo Mis compañeros De escuela En todas las áreas Donde yo me desenvolví Tuve problemas No me podía relacionar bien Porque algunos Me caían gordos Otros A otros Yo les caía gordo Y si le abonamos A ese campo De relaciones sociales La incongruencia De utilizar sustancias Pues ya sabrán Que mi manera de ser Y de conducirme No eran de las que Pudieran recibir un aplauso Cuando hago este cuarto paso Y encuentro todo lo que hice Encuentro que la gente Algo me hizo Porque yo primero inicié Con el problema Yo inicié teniendo Graves problemas Desde muy pequeño A los cinco o seis años Yo me salía de la casa Yo encontré Y estuve enojado Por mucho tiempo Con mis padres Porque me abandonaron No que me hayan abandonado Sin saber nada de mí No Sino porque cuando era pequeño Vivíamos en la ciudad De Durango Y éramos cinco niños Y mis padres No tenían dinero suficiente Para vivir ahí Y mantenernos De suerte tal Que tenían que emigrar Ellos a la ciudad A Ciudad Juárez Chihuahua Frontera con el Paso Para poder trabajar Y mandar el dinero necesario Para que comiéramos Sus cinco hijos Que se quedaban Al cuidado De una viejecita Mi abuelita Paterna Pero esa circunstancia Ricardo niño Ricardo de cuatro o cinco años No lo entendía Yo necesitaba Papá y mamá Yo necesitaba La presencia Y la figura paterna La presencia Y la figura materna Y desde ahí Me resentí yo Con mis padres Porque por mucho tiempo No tuve papá Y no tuve mamá Siendo que todo ser humano Necesita atención Protección Y cariño En este cuarto paso Encuentro Que necesito Atención Protección Y cariño De mis familiares De quien Debo de recibir Esos satisfactores Ahora entiendo Que también necesito Cumplir esos satisfactores Yo mismo Atenderme Amarme Quererme Cuidarme Forma parte De lo que yo Y la parte espiritual Necesita también Lo mismo Atención Protección Y cariño De Dios Pero si yo Me siento culpable Si yo no he limpiado En mi interior Si yo no puedo Tener la presencia De Dios En mi corazón Difícilmente Voy a poder sentir La atención Protección Y cariño Cuando hago Esa relación Sólida Estrecha Y que mi corazón Y mi interior Ha sido Limpiado Y parece como Que es muy difícil No lo es tanto Es mucho trabajo Si es mucho trabajo Pero no es difícil Ya cuando limpias Tu interior Y puedes sentir La presencia La presencia de Dios Puedes vivir en paz Puedes ver a la gente A los ojos Tranquilamente Puedes hacer Todo lo que sea Necesario Uno No recuerdo Cual de los apóstoles Pero dijo Ama Y haz lo que quieras Sabes Sabes cuando amas Cuando te amas A ti Cuando amas Al prójimo Cuando amas Al poder superior Cuando sientes Que Dios es amor Y te ama No puedes hacer Cosas malas Pues Y pudiera ser Pudiera ser Que los diez mandamientos De alguna manera Fueran La Este Que tuvieran Alguna variante Por ahí Vi un Un documental Que dice Que Moisés Le preguntó A Dios Que como convencí A su pueblo Para que no fallara Y Que los diez mandamientos Eran Si tú me permites Estar contigo No matarás Si tú me permites Estar contigo No robarás Si tú me permites Estar contigo No desearás A la mujer De tu prójimo Y esa Ese detalle Esa Esa película Me hizo reflexionar Que efectivamente Una persona Que realiza Que hace Una relación Con Dios Difícilmente Va a seguir Incurriendo En esos defectos De carácter En esos pecados Pues Y No quiere decir Que los doce pasos Te hagan perfecto Ni hay Ningún sistema O ningún método Que te convierta En un O sea No vas a perder Tu categoría De humano Tu calidad humana Vas a seguir Cometiendo errores Vas a seguir Infringiendo Algunas normas Pero lo vas a hacer De manera Más espaciada Y de manera Más pequeña Por decirlo De alguna manera Hay por ahí Una frase Que me encanta En el texto De Naranón Que dice Los defectos De carácter O los pecados Fueron herramientas Que tuvimos Que saber Utilizar Para poder Sobrevivir Pero que Pero que ahora Ya en recuperación No los necesitamos Y yo digo Órale Es cierto Cuando Cuando en el área Material Yo Le arrebataba Le pedía Defraudaba Mentía Esto Con tal de agarrar Dinero Para conseguir Substancias Pues era Mi necesidad Porque eso Es lo que estaba Viviendo Pero el día De hoy No consumo Por la gracia De Dios No necesito Pedirle a nadie No necesito Robarle a nadie O arrebatar No necesito Porque además Yo siento Que la presencia De Dios En mi vida Y en la vida De todos mis compañeros En recuperación Es muy especial Nos da Todos los días El regalo De la vida Y todos los días La capacidad De salir adelante Con un trabajo Fructífero Honesto Bien intencionado Así de que No le tengan Miedo A ese cuarto paso Agarren su libreto Universitario Agarren una pluma Y pónganse Escribir Hay una serie De cuestiones Que vamos a encontrar Ineludiblemente En ese cuarto paso En ese inventario Personal Que hagamos Cada uno de nosotros Y va Entre ellos Aparte La culpa La vergüenza Los resentimientos El miedo Van a ser cuestiones Referentes al sexo Nosotros Por disposición Expresa Del creador Somos seres Seres Sexuados Tenemos una Tenemos una condición Que propicia Nuestra procreación La continuidad De la especie Etcétera Etcétera Pero Hay veces Que tenemos Que padecer De ciertas circunstancias En nuestro entorno Que hacen Que esa sexualidad Se salga De tiempo Que sea Que inicie De manera Inapropiada Que Que no sea Utilizada Apropiada Adecuadamente Oportunamente Porque El entorno No fue El propicio Lo más grave De las violaciones Lo más grave Es que La mayor parte De las veces Son cometidas Por los seres Humanos Que deberían De prodigar Atención Protección Y cariño La mayor parte De las violaciones De los abusos Sexuales Se cometen En la secrecidad Del entorno Familiar Evidentemente Un entorno Familiar Enfermo Un entorno Familiar Inadecuado Pero que Basta Un tocamiento Basta Un maltrato Bueno Basta Hasta el hecho De que papá Y mamá No sean cuidadosos En sus relaciones Sexuales Y que un niño Pequeño Los observe O los escuche En sus relaciones Sexuales Para que Un ser humano Se vea Atrapado En una serie De problemática Que le va a hacer Batallar Toda la vida Salvo Cuando llegue A terapia Sea profesional Sea grupal Sea espiritual Y pueda superar Esos problemas Derivados Del sexo Llega el momento En que El ser humano Tendrá que hacer Tener Relaciones sexuales De la manera Correcta Con la persona Correcta En el lugar Y momento Correcto Todo lo demás No es otra cosa Sino Actividades Fuera De lugar Fuera de proporción Que no son más Que manifestaciones Manifestaciones Sexuales Inadecuadas Infinidad Pornografía Prostitución Masturbación Masturbación Fetichismo Y muchísimas otras Que Gracias a Dios También se También se componen También se resuelven Como parte De este proceso De recuperación De los doce pasos Pero tiene que salir En tu inventario Para efecto De que tú Te des cuenta Cuando hablemos Del quinto paso Nos vamos a poder Percatar Porque tengo que hacer Un inventario Por escrito Si además Lo que yo voy a confesar Ya lo sabe Dios Él está en todas Las partes Y la respuesta Que me dieron Si Dios sabe Todo lo que has hecho Sabe todos los lugares Donde has estado Pero el que necesita Darse cuenta Eres tú Así es de que Plásmate Escribe todo Para efecto De que sepas Que es lo que Le vas a confesar Que es lo que Le vas a confesar A Dios Que te vas a confesar A ti Y saben Mucha gente Está empantanada En el dolor En la culpa En la vergüenza Y cree que no merece El amor de Dios Y para mí Es muy ilustrativo Y muchos compañeros Lo manejan De manera muy similar Jesucristo Todo lo que le dijo Aquella persona Aquella mujer Que quieren apedrar Es Yo Tampoco Te acuso Arrepiéntete Y no lo vuelvas a hacer Y el programa Es lo que te dice Ey Haz tu inventario Confiesa Y haz todo el esfuerzo Para no volver a hacerlo Y todavía Te da chance Como saben Dios Que inspira el programa Sabe que no eres perfecto Y que nunca vas a ser Te deja la posibilidad Mediante el décimo paso De que si la vuelves a regar Te vuelves a salir De lo correcto Inmediatamente Te arrepientas E inmediatamente Lo enmiendes Y que te sigas sintiendo bien No soy perfecto No voy a llegar a serlo Pero lo que dice Es de que soy Mucho mejor ser humano Que hace 24 años Que llegué al programa Puedo disfrutar De las cosas De una manera Que no lo puedo explicar Me siento mejor Ahorita A los 61 años Que cuando tenía 45 Cuando tenía 30 Me sentía acabado Tenía ganas de morir Y ahora al contrario Tengo unas expectativas De vida Que me son muy útiles Que me son muy agradables Ahí En ese cuarto paso Aparte de problemas Con la sexualidad También vas a encontrar Con el abuso Muchos de nosotros Fuimos abusados Emocionalmente Físicamente Verbalmente Este De formas De que deformaron Nuestra personalidad Y deformaron Los actos Como nos hemos Ido relacionando En el trabajo En la escuela Con los demás Con la familia Con Dios mismo No me puedo relacionar Bien Porque tengo Fui abusado Me trataron mal Me hicieron Ahora le llaman Bullying Antes le decían Carrilla Y antes Cuando yo era niño Le decían Bolita En la escuela De repente Contra uno Bolita Bolita Y todo Era echarle montón Echarle Aplastarlo Materialmente Y todo eso Va mermando Tus aspiraciones Va mermando Tu deseo De vivir Va menoscabando Tu autoestima Vas sintiendo Ahora los apodos Los apodos Desde los niños Dicen que los niños Son sumamente Auténticos Nada más Que esa autentidad A veces Los hace ser Muy crueles A niños A niños con algún defecto Con alguna condición Física Le dicen Hasta de lo que no Sin saber Que estamos Perjudicando El crecimiento Y el buen desarrollo De un ser humano Que tiene el mismo Derecho que tú Y que yo De ser feliz De vivir Agradablemente Pero que le estamos Quitando Las posibilidades De lograr Tener una vida Agradable Útil Y feliz Por nuestra conducta Pero bueno Todo esto Que vamos encontrando En el cuarto paso También No se creen Que vamos a encontrar Puras cosas malas También vamos a encontrar Virtudes Dios nos puso Cosas buenas En nuestro interior Dios nos puso Este Virtudes Nada más Que no se veían Por estar Asolvadas Con tanta sustancia Alcohol Drogas Actitudes Inapropiadas Deseo de control O poder De parte del codependiente Y Esas conductas Fueron haciéndome sentir Que yo no tenía nada bueno Que no valía nada Y saben Valgo mucho Y usted también Vale mucho Dios Hace a los seres humanos En serie En serio No en serie Entonces Usted también Tiene un objetivo espiritual Grande Si se propone Buscarlo Mediante el proceso De los doce pasos Seguramente Encontrará Cuál es el Objetivo Espiritual Que tiene Dios Para usted En mi caso Personal Siento que es Pasar el mensaje Es venir Y echarles porras Es decir Que a usted También Tiene la posibilidad De cambiar Ese proceso Doloroso De vida Por una expectativa De vida Por una vida Agradable Útil Y feliz Se va a sorprender Cuando en ese cuarto paso Se encuentre Con que usted También es trabajador Cuando se dé cuenta Que usted También es gente Confiable Gente a la que Le pueden Confiar Cosas Secretos Comentarios Que usted Es una persona Discreta Se va a encontrar Con muchas virtudes Yo nunca hubiera Pensado Que soy responsable O si me hubieran Dicho Es que Ricardo Es responsable Yo hubiera dicho Si pero de lo que Se pierde en todo El barrio El día de hoy Me doy cuenta Que no nada más Soy responsable De mis malos actos Soy responsable De mi recuperación Soy responsable De venir A A Compartir Soy responsable De De decirle Que Usted también Tiene derecho Soy responsable De disfrutar Los Los éxitos De mis amigos Aquellas cosas Y aquellas Cuestiones Que en algún momento Dado Me generaban Este Coraje O que me Envidia Ahora me genera Angusto Que un grupo Cumpla años Que un compañero Este De De testimonio De Tempo Limpio Yo lo hago mío Y lo disfruto Que un amigo mío Que un conocido Compró un carro Muy bonito Que yo no he tenido Porque Dios No me lo ha dado Precisamente Pero me da gusto Porque compró Hace Hace algunos Días Vi a un jovencito De Comprar un carro Totote Rojo Como me gusta En Colorado Un joven Este Que yo estimo Mucho Me dio tanto gusto Saber que Cumplió con el método Estuvo Ahorrando años No sé cuánto tiempo Porro Pero compró Un carro Tote Y dije Este ser humano Va a llegar A hacer grandes cosas Porque logra Y cumple Lo que se Lo que se compromete A hacer De la misma manera En el programa De recuperación Todos los días Tenemos que trabajar Todos los días Tenemos que Tenemos que tener Un compromiso Serio y sincero Con nuestra recuperación Y con el diario Actuar De suerte tal Que el día de hoy Me comprometo A que el tercer sábado Del próximo mes Si Dios quiere Ya en combinación En coordinación Y con la compañía De la señora Ilú Y de Miguel Este Estaremos nuevamente Por acá Tratando de darle Una pasadita Al quinto paso Si tienen algún comentario Pues ya saben Que estamos a sus órdenes Sugerencias Reclamaciones Cualquier cosa Por lo pronto Me quedo con la frase De esta estación Que dice Dios es amor Y te ama Esto fue Reencuentro Un espacio Donde vislumbramos La posibilidad De comenzar de nuevo Pon tu voluntad Y tu vida En las manos de Dios Y experimentarás La confianza Para continuar Tu camino Una producción De Pastoral De las Adicciones Y Montemaría Radio y Televisión Amigos En favor De la familia Nos encontraremos La próxima semana Esta es la próxima semana La próxima semana Gracias.